Música ¿Cómo están? Estamos en la nueva estación de metro en Quilicura. Los Libertadores quedan para allá. Este tiene el nombre de Libertadores, pero es nuestra comuna de Quilicura. Nuestra primera estación, así que los invitamos a conocerlo. Música Esta línea se inaugura este año en diciembre. Música Nosotros estamos muy contentos de poder mostrar a la comunidad los avances de la línea. Esta estación en que estamos hoy día, que es la estación de los Libertadores, es la que está prácticamente terminada, está con un 95% de avance. Y estamos a un paso ya de llegar a Quilicura. Y ya partimos con los trabajos de extensión de esta línea, que son 3,8 kilómetros más. Y con eso la idea es, el programa tenemos, llegar a Plaza de Quilicura en 2022. Es fundamental porque es una lucha histórica. Hoy día se demuestra en la comunidad la importancia de todo el trabajo que se ha realizado durante tantos años. Esta es nuestra primera estación. Y el municipio, el alcalde, hoy día dispuso tres buses para traer. No podíamos contar con más buses, pero llegó gente directa para traer gente desde Quilicura a conocer esta importante estación. Estamos contentos y por eso vinimos a conocerla. Porque yo, en lo personal, viajo todos los días al centro de Santiago. Trabajo en Moneda con Morandés. Entonces la distancia y lo lento de llegar allá es algo de todos los días. Estoy muy feliz porque hacía mucha falta el metro hasta acá. Todo esto es un gran avance aquí para la comuna, para los vecinos, para todos los jóvenes, igual los estudiantes que se mueven en el metro. Hemos bajado al tercer nivel. Ya tengo mi casquito, tengo mi chaquetita. Y obviamente este tercer nivel está el metro. El metro de Quilicura. Esta estación es una estación terminal. Es una estación bastante amplia para poder absorber los flujos. Incluso esta estación va a tener contiguas que ya partió la construcción de una intermodal de buses. Entonces, de hecho, hay sectores que todavía no están construidos. Van a haber más ascensores y otro acceso más al poniente del que bajamos. ¡Gracias! 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 Desde acá, de la estación Los Libertadores, primera estación de metro de nuestra comuna de Quilicura, les pedimos esta nota junto a que les habla Oscar Suazo. ¡Gracias!